¿Qué onda amigos? Bienvenidos a una tutorial Hoy estamos de fiesta Porque hoy vamos a liberar a lo que Me estaban viendo hace mucho tiempo Pero aquí tenemos una PS Vita Gente, hoy se viene el video de la PS Vita Que ocupamos varias cositas Simplemente ocupamos lo siguiente Número 1 importante, una memoria M2, ahí pongo la foto mejor Aquí la voy a poner, ahí está, una M2 Esta es de 4 GB, esta vamos a Ponerla en la consola, en la parte De abajo, ahí va Y muy importante, el adaptador Micro SD para PS Vita Con una memoria SD Puesta, esta es de 32 GB, no hay problema, puede ser de 64 Hasta 128, pero importante Comprarla sin hacerla, no conseguirla Aliexpress, todas esas páginas, por ahí la Friki Plaza, no sé, lugares, pero hay que Encontrar esta afuera, si no No vamos a darle todo su potencial, está en la parte De arriba, listo, y lo que necesitamos También es conexión a internet, así es Que, y esta es la opción sin PC, así es que va a ser más mejor que nunca Solo, síganme y vean bien Lo que voy a hacer, procedemos a Encender la PS Vita, y vamos a Hacer lo siguiente, voy a mi cámara especial Bueno, antes que nada, vamos aquí A ajuste del sistema, estamos aquí En ajuste, vamos en continuar Y, ojo, atención a esto, eh, nos vamos a Ir acá a sistema Aquí mero, información del sistema Y tiene que estar en esta versión 3.34 Ok, esta es la versión con la que igual Podemos, nosotros, liberar esta cosa Ya tengo la memoria lista, tenemos todo listo Ok, vámonos de aquí y vamos a hacer Lo siguiente, vale Menú Home, menú Home Y aquí estamos Ya estando aquí, vamos a buscar Nuestro navegador de internet Que está aquí, el navegador Entramos, iniciamos ¿Por qué? Porque vamos a traer una página especial Vamos a dictar todas estas cosas Nos necesitamos Vamos a hacer el siguiente Dirección, o página Como quieran decirle Deploy.psp2.dev De para para Ok, no es fácil Deploy.psp2.dev No hay trampa Ya listo, vamos a darle aquí En Vamos, quiere continuar Sí, 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 sí quiero Y vamos a traer a esta página Ok, esto es muy fácil Si me metemos aquí en Unlock My Vita Desbloquear My Vita Le damos ahí Y vamos a darle aquí En desbloquear Unlock No hay trampa Pero por mi dedo Se me Tocar guitarra y eso Bueno Quito la pintura Pero eso no hace falta Aquí va cargando Y como pueden ver Entró una aplicación Muy extraña No pasa nada Esto es El Henlo Bootstrap Presión 1.4 Es muy fácil de hacer Vamos a hacer lo siguiente Ok Vamos primero Aquí abajito Dice Install Henkaku Aquí este botón Le damos a aceptar O sea La X No hay falla Vamos ahí Y ahí está preparando Descargando todo Y ya está Listo Así ya estuvo Esta es una parte Vamos a la segunda Como nos movió arriba Vamos a bajar a la opción Que seguía Que es Install Vita Deploy Esto es fácil Igual a la X Papu Le damos Descargando Esperando Vamos a esperar A que se logre Todo listo Y dice All done Vamos a la siguiente opción Que seguía Que es Reimpress near When they To deploy O sea Aquí vamos a reemplazar Una madre Con esta madre Ya sé que eso está muy cañón Y sí Porque nos da opciones Pero aquí vamos a poner un botón cuadradito Este de acá arriba No este Este de aquí No hay falla Saben que es un cuadrado Todos lo sabemos Ahí lo está descargando Extrayendo Y cargando todo Está limpiando Está reemplazando cosas Y esto se va a reiniciar Listo Vamos a esperar un poco Que esta cosa Vuelva a entrar Y vamos esperando A que se reinicie Ahí está Está actualizando Base de datos Ustedes tranquilos No pasa nada Para que sea más rápido esto Recuerden estar al lado del modem Porque pues Si es algo tardado Y yo tengo el modem al lado Así que para mí es rápido Ok Quitamos esto Regresamos Y que vamos a hacer ahora Vamos a volver a abrir el navegador Entramos al navegador Bonito Le damos en iniciar Y vamos a ver si quedó la página Así se quedó Perfecto Si en caso que no esté Vuelven a escribirlo Es muy fácil Así es que vamos a esperar Que se vuelva a abrir Este Este Howbreak Como decirlo Ahora que vamos a hacer Lo mismo En Unlock My Vida En Unlock otra vez Regresamos otra vez A la aplicación Ahora que vamos a hacer Vamos a la opción Que nos faltaba Vamos a bajar Aquí en ResetTaken Config.txt Un texto Le damos aquí Obviamente A la X Esperamos Pero aún por esto Estoy llevando de mi teléfono Aquí está Y creo que ya está Y ahora aquí ya estamos bien Le damos aquí en Salirse Exit Le damos a que salga En 3, 2, 1 Ya salió Ok Que vamos a hacer ahora Vámonos de regreso A los ajustes Acá mero Entramos Iniciamos Y ahora Ven que aquí dice Ajustes de Genkaku Que vamos a hacer banda Entramos a este apartado Y vamos a poner Todo esto Como tal está Ok Activa el Spoonify Para PSN Activa el Ambri Todo esto Bien Todo esto tiene que estar marcado Ok Ya que esté esto listo Vamos para atrás Vamos para atrás Botón Home Quitamos esto Y que va a pasar ahora Se nos salió Esta cosa Se acaba de instalar Vita Deploy Vamos a entrar justamente A esta aplicación Esperamos un momento Le damos en Iniciar Y nos va a abrir Y nos va a abrir Como otros ajustes Más especiales Aunque sea en ingres Que vamos a hacer aquí Vamos a darle aquí En instalar A different OS Instalar otro sistema Ok Vamos a darle aquí En dice PlayStation Update Package Y vamos a seleccionar Esta parte De instalar El Enzo Que es el Enzo Volta a ver que es Le damos aquí La marcamos Regresamos Atrás Y le ponemos aquí En kick 3.35 Instalo Ustedes denle ahí Ok Y esperamos En que se actualice Una versión Ya parchadita Por así decirlo De a nuestra PS Vita Esperamos Un ratito Que se descargue Como les dije Pónganse al lado Del modem Porque esto va a tardar Un poco Por cierto Si ustedes Tienen ahí El modo de ahorro Toquen su pantallita Para que no se apague Así como sus teléfonos Para que no se apague Cuando están viendo Ahí una foto O algo Listo Ya cuando aparezca Estas cosas Ustedes ponganle Al botón X Para que Pongan una Actualización Parchadita Y todo bien Esperamos Unos 20 segundos Ya presionamos Una vez El botón X Y no va a pasar Nada malo Esperamos Y ahora Que ya aparecieron 20 segundos Aquí no hice Presionar X o R ¿Qué vamos a hacer? Obviamente presionar X Porque se te hago Los términos Y condiciones Y aquí va A reiniciar esto Y esperamos Un momento Espera un momento Ahí está Actualización del sistema Esperamos Necesito un tripié O algo Para mantener Esta cosa Amigos Ya está instalando Hay que esperarnos Y Sobre todo Si quieren apoyar A esto Suscríbanse al canal Amigos Es gratis Hay de todo Aquí En este canal Cualquier consola Se va a hackear Aquí Ok Si es que Por favor Suscríbanse Y denle like Y compártelo A un amigo Que tiene un PSP Para que digan Este güey si sabe Hazlo como Lo hace este güey ¿Quién apoyar con un tripié Un cafecito O algo Ahí está Mi Patreon Siganme en Instagram También Ahí están Varias opciones Nos seguimos esperando La actualización del sistema Ya tuve que decir Lo que tuve que decir Esperamos A que se reinicie Está reiniciando Tranquilos No pasa nada Utilizando la base de datos Ahorita que se reinició Denle un segundo Y ya estamos Vean nomás Ya estamos en nuestra PSV Totalmente liberada Y ahora vamos otra vez A ajustes Cualquier cosita Vamos aquí a ajustes Le damos en iniciar Y primero lo primero Vamos aquí a sistema Vamos a hacer un sistema Y como pueden ver Ya hay una versión aquí Aquí se ve aquí En japonés Un japonés no lo hizo esto No es cierto Ya está listo Lo que vamos aquí Vamos a atrás 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 Y vamos a ajustes Del hengaku otra vez Hengaku ¿Qué vamos a hacer ahora? Vimos lo primero Aquí en versión de Spooning Vamos a poner que esté En 3.74 Cambiar el 3 por el 4 Ahí está Vamos a cambiar esto Por cualquier pedillo Listo Esto es fácil ya Así de fácil fue ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitarnos ya esto Ya no ocupamos nada Cerramos ya esto I don't need you Y nos vamos a la parte A través de abajo Aquí a VitaDeploy Otra vez Porque el VitaDeploy Es como que nuestra compu Aquí Y el gestor de archivos Aquí no ocupamos Ni regalo ni nada Aquí lo hicimos todo rápido Pero ¿Qué vamos a instalar ahora? Vamos al que dice App Downloader A instalar aplicaciones Así como En los regalitos Que yo les daba Pero aquí Todo aquí En la mano Vamos a hacer lo siguiente Primero El VitaShield El VitaShield es para mover Archivos O cualquier cosa Nuestro PS Vita Instalamos El IITLS Installer Para cualquier Que no haya ningún problema Y sobre todo Esto amigos Estas dos Adrenaline Y el PKGJ ¿Qué es el Aveline? Es el modo PSP original De la PC Vita Para que puedas Hacer tu PSP aquí Tienes una PSP hermano No lo olvides Y el PKGJ Pues ustedes saben Algunos que es Así es Una tienda gratis Con esto listo Vamos a darle Descargar Las aplicaciones seleccionadas Y esperamos A que se descargue Y se instale Como ven Mi teléfono Se pone todo baboso En el enfoque Pero vamos a esperarnos Un rato ¿Vale? Ya pasó un rato De esto Listo Ya ha cargado todo Ya podemos salir de esto Le damos a botón home Podemos cerrar esta cosa Cerramos Y como pueden ver Ya hay Estas nuevas aplicaciones Primero vamos a aquí Al que nos está aquí Parpadeando El ITLC Enso Le damos en iniciar Esto es para que no haya Ningún problema Con la liberación Le damos aquí Aquí mismo Botón X Sin problema Esperamos Y nos va a reiniciar La consola Esperamos Aquí instale esto Esto es a prueba De errores amigos Pues si pasa algo malo No tengamos ningún problema Listo Rebotando en 3 2 1 Reboting Esperamos Entramos Y no pasa nada Vamos a explicar Que podemos hacer aquí Ya con esas cosas Aquí abajo Primero El PKGJ Están conectados a internet Pueden descargarse Juego Que ustedes quieran Para PC Vita Para PCP Denle aquí En versión Yes En caso que pida Aquí Una actualización Instalar Ahí está Descargado Ok Y que vamos a hacer Ahora Vamos a necesitar Un listado Aquí no va a aparecer Nada Por lo que se ve No Vamos a Actualizar esta cosa Cargando Y aquí está Toda la lista De juegos Que ustedes quieran Si presionan El botón Aquí triángulo Aquí podrán ver Que es lo que quieren Juegos DLCs Juegos de Playstation X O sea El Play 1 De PCP No más O así Ok Esto ya lo veremos Después Ustedes ya saben Qué hacer Descarguenlo Ahí ven cuánta demora Tienen disponible Y con esto Listo Ya nada más Cerramos esto Ya está actualizado Y aquí El Adrenaline Podemos iniciar Y es su modo PSP Para esto Necesitamos Primero Instalar Pues la actualización Por así decirlo Le damos aquí El botón X Vamos a que se descargue Listo Ya nos actualizó Esto Vamos a Adrenaline En caso de que ya Se haya actualizado Y va iniciando El Adrenaline Pero en teoría Va a iniciar el botón De PSP Vamos aquí En botón X Vamos a que instale La actualización Que vamos a que instale De descargar Me he hecho Mejor dicho Pero no me se me acaba La lengua Creo que ya puedo enfocar Ah ya puedo enfocar bien Ok Ya podemos ver Lo que estoy diciendo Piense que esto Lo ponga bien Literalmente está creando Una PCP gente Tenga cuidado Listo Ya está Después de unos dos minutos Vamos a pasar El botón X Y Esperamos A que cargue Y ahí está Su PSP gente PSP en su PC Vita No hay PEX Como una PSP recién compradita Vamos a configurarlo En la X El horario Todo está bien Ahí no me importa Nada Le damos Y siguiente Siguiente No importa el nombre X Y ya está su PSP gente Aquí está el memory stick Aquí va a haber algunos juegos Pero como no hay nada Ya saben donde hacerlo gente Van a salirnos Del PSP Dos veces aquí Y ya lo cerramos Con una aplicación normal Ahí no me dejaron Ahí está Y es todo amigos Ahí los juegos Aquí el Vita Y todo lo demás Ok Y es todo Recuerden si les gustó el video Denle like Compartan Y sobre todo Suscríbanse Es gratis Suscríbete al canal Es la clave de todo Que te la sabes Y pues nada Disruten su PSP Vita Cualquier duda Comentarios Ya se lo saben Y próximamente más consolas Los quiero mucho Sigan así De nada Cuídense Bye bye